Hola, soy Marcos Vázquez y voy a hablarte de la importancia de entrenar en general, de entrenar la fuerza en particular y te explicaré cómo empezar a cualquier edad. Por desgracia, la mayoría de personas son sedentarias y no cumplen los mínimos requerimientos físicos que propone la OMS, que son 75 minutos de actividad aeróbica intensa a la semana o 150 minutos de actividad moderada a la semana y además entrenamiento de fuerza también dos veces a la semana. Y aunque es una dosis bastante pequeña, multitud de estudios indican que pasar de no hacer nada a cumplir estos mínimos requerimientos se asocia ya con una reducción importante del riesgo de todas las enfermedades crónicas modernas, desde enfermedad cardiovascular a diabetes pasando por Alzheimer o incluso cáncer. La actividad física y sobre todo el entrenamiento de fuerza es además la mejor estrategia para mitigar los efectos del envejecimiento. Si no entrenamos fuerza, cada década después de los 30 perdemos de media un 5% de masa muscular, un 10% de testosterona y también masa ósea. Algunos creen que a partir de cierta edad es muy difícil ganar masa muscular, pero no es cierto. En este estudio, por ejemplo, no se observaron diferencias de ganancia muscular en personas de distintas edades sometidas al mismo entrenamiento. El resultado fue que los adultos de entre 30 y 39 años ganaron el mismo músculo que los adolescentes de 18 o 19. Otros estudios evaluaron la cantidad y la calidad del tejido muscular en atletas de entre 40 y 81 años y encuentran poca correlación entre el tamaño muscular y la edad, siempre que se mantenga el entrenamiento. Un estudio concluye, de hecho, que esas reducciones parecen ser el efecto de un desuso crónico y no del envejecimiento. Esta imagen, por ejemplo, compara la masa muscular en el muslo de un atleta de 40 años con la de un atleta de 70 y las diferencias son pequeñas. Sin embargo, vemos en la imagen inferior la gran pérdida muscular y aumento de grasa en una persona sedentaria de 74 años. Muchos otros estudios, tanto en hombres como en mujeres, tampoco encuentran diferencias relevantes en la ganancia de masa muscular en jóvenes de 20 años respecto a adultos mayores de más de 60. Y no existe un límite de edad a partir del cual sea imposible ganar masa muscular. Sabemos que podemos mejorar la fuerza y la musculatura incluso a partir de los 90 años. Esto no quiere decir que no sea un poquito más difícil ganar músculo con la edad, obviamente, pero las diferencias son mucho más pequeñas de lo que la mayoría piensa. El resumen sería, por tanto, que perdemos mucho más músculo por dejar de usarlo que por cumplir años. Evidentemente, si llevas mucho tiempo siendo sedentario, no vas a poder seguir un programa de entrenamiento clásico, sino que tendrás que empezar por la base. Y por eso creamos el programa Fundamentos. Fundamentos empieza realmente desde lo más básico y trabaja a la vez en los tres grandes pilares. Fuerza para ganar masa muscular de manera gradual y evitar la sarcopenia asociada al envejecimiento. Resistencia para mejorar tu energía y poder rendir mejor en tus actividades diarias. Y movilidad para prevenir lesiones y mejorar la calidad del movimiento. De hecho, muchos dolores y molestias desaparecen al incluir este tipo de actividades. Mejorarás además tu equilibrio y tu coordinación, también tu potencia y tu estabilidad. El resultado será un cuerpo más fuerte y menos propenso a caídas y lesiones. A lo largo de tres fases y doce semanas, el programa te va a guiar por entrenamientos cada vez más demandantes, pero siempre pensados para principiantes. Aprenderás también a adaptar los ejercicios y las rutinas a tu nivel físico y a posibles molestias o limitaciones. Fundamentos está diseñado para personas que nunca han entrenado fuerza o que llevan mucho tiempo siendo sedentarias. Quizá tienes ya una edad o nunca has hecho actividad física con regularidad. Quizá empezaste con programas sencillos como Desencadenado, pero te resultaron demasiado desafiantes o necesitabas algo más claro y fácil de seguir. O quizá intentaste entrenar en el pasado, pero lo dejaste por molestias o falta de tiempo. En todos estos casos, el programa Fundamentos te puede ayudar porque primero empieza desde la base, con ejercicios asequibles a todo el mundo. Segundo, aumenta gradualmente la intensidad y te muestra cómo adaptar los ejercicios. Y además se basa en sesiones cortas de alrededor de media hora incluyendo calentamiento y movilidad. Y además incluye vídeos detallados de todas las sesiones de entrenamiento, haciendo que sea muy fácil de seguir. Lo puedes realizar en la comodidad de tu casa porque se basa en entrenamientos con el propio cuerpo y solo necesitas unas bandas de resistencia como estas que cuestan poco dinero y las puedes llevar de viaje o al parque. Por último, el programa cuenta con una comunidad privada de apoyo donde podrás plantear dudas, donde te ayudaremos a adaptar ejercicios si es necesario y sobre todo donde podrás conectar con personas que están recorriendo el mismo camino. Como dicen, no dejamos de entrenar porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de entrenar. Así que si quieres ralentizar el envejecimiento, únete a Fundamentos.